¿Qué haces, Limón? ¿Me prestás acá el suplemento vitamínico? Sí, ¡hacete loco! Dale... ¡No! ¡Ey! ¿Me puedo agarrar esto? ¡No, no podés! Dale, ponele onda, Limón, dejame agarrar la llave del auto. Me voy, no te jodas. ¡No! ¿Una media? ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Me prestás una media? Dale, una chiquita. ¡Hacete loco! ¡Hagarrá, dale! ¡Haceme una media! ¡Agrrá! ¡Prestame! ¡Agrgratelo, huevo! ¿Y papel? Me tengo que limpiar la cola. Dale... ¡No, limpiate con esta! Dale, pásame su tersito. ¡Tengo frío! ¡Que se te frío lo huevo!